Definiciones y relatos enigmáticos Relato. El más allá está en la cuarta dimensión. Para la espiritualidad las dimensiones. Son los diferentes lugares de la existencia. Donde los seres de la creación experimentan diversas situaciones. En sus diferentes formas y estados de conciencia. Lo anterior es necesario para evolucionar individual y colectivamente. Lo que significa expandir nuestra conciencia. Expandir nuestra forma de percibir la realidad. Y así lograr alcanzar una dimensión más elevada. La cual siempre estará regida. Por un conjunto de nuevas leyes y principios específicos. Los seres humanos estamos compuestos de tres partes. Las cuales son. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo percibe todo su entorno con la mente. A través de sus cinco sentidos. Siendo la mente la vibración más poderosa. Que posee el ser humano en la tercera dimensión. Y está ligada al alma. Por lo que puede recordar y sentir. Algunas cosas que ve y experimenta el alma. La cual cuando estamos dormidos. Puede salir del cuerpo a través de un desdoblamiento involuntario. Para viajar al plano astral de la cuarta dimensión. Esto se explica ya que el alma no pertenece a la tercera dimensión. Sino a la cuarta. Por lo cual tiene una frecuencia vibratoria. Similar a los seres de la cuarta dimensión. Esta es la razón de que cuando una persona fallece. Su alma se traslada también a la cuarta dimensión. O al más allá como muchos lo conocen. Cruzando está un umbral de luz. El cual se encuentra al final de un túnel. Que funge como portal entre la tercera y la cuarta dimensión. Este umbral ha sido descrito por millones de personas. Que han sufrido encuentros cercanos con la muerte. El más allá corresponde a un mundo paralelo. Denominado plano astral. Dicho plano se encuentra dividido en dos zonas principales que son. 1. El bajo astral. Que es donde habitan los seres de muy baja vibración. Como las entidades oscuras. Los demonios. Los espíritus malignos y las almas pecadoras. Entre otros seres desconocidos. También es llamado el infierno. 2. El alto astral. Que es donde habitan los seres de vibración elevada. Como las entidades de luz. Los demonios buenos. Las hadas. Los espíritus benevolentes. Los espíritus de la naturaleza y las almas buenas. Entre otros seres desconocidos. Cabe resaltar que cuando soñamos con personas muertas. O con seres y lugares desconocidos. Es muy probable que cuando dormimos. Nuestra alma viaje a la cuarta dimensión. Y parte de esas experiencias. Queden registradas en nuestra mente por unos segundos. Por eso es muy importante al despertar. Escribir en una libreta nuestros sueños. Ya que el recuerdo dura muy poco. Y después se nos olvidara. Para terminar. Hay que saber. Que el viaje astral. Es la capacidad que tiene todo ser humano. De poder desdoblar su alma consciente o inconscientemente. Para que ésta pueda salir de su cuerpo. Y viajar a cualquier lugar de este mundo. Así como al más allá. Ubicado en la cuarta dimensión. Demostrando con esto que los seres humanos. Somos seres multidimensionales. Ya que el espíritu. El cual es de origen divino. Y complementa al cuerpo y el alma. También puede viajar a la cuarta. Quinta y sexta dimensión. Pudiendo inclusive llevar al alma. A la quinta dimensión. Gracias por ver mis videos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal.